Si ustedes pueden ver la cámara de seguridad Ella está allá, no sabe que estamos aquí Si ustedes tienen que actuar muy bueno Ahí está la GoPro Vamos a aconder esta cámara Allá arriba ¡Oh! ¡Julian! ¿Qué pasó? Saludos, mi gente Gracias por regresar al canal mío de Don José Si ustedes ven, estamos bien calladitos Porque le vamos a hacer una broma a Vanessa Bueno, lo necesito a ellos Porque estamos encerrados en la casa Y yo no lo puedo hacer sin que no estén aquí Solo que yo voy a usar Voy a usar la ayuda de Valeria Julián Para hacerle una broma a su mamá Mi gente Si les gusta este video No se olviden de darle like Suscríbanse Y pinta la campanita Ok, ¿cómo lo hago yo? Sobre esto es el plan Vanessa está cocinando la cocina Si ustedes pueden ver la cámara de seguridad Ella está allá, no sabe que estamos aquí Ella piensa que estamos haciendo tareas Ella sabe que cada vez que yo hago tareas con ella Me gusta encerrarme para que yo se pueda concentrar Pero lo que vamos a hacer Vamos a decir que Valeria terminó la tarea Ella va a salir para afuera con Julián Julián Tú le tienes que decir a tu mamá Que tú quieres jugar playstation conmigo Vamos a encender la camarita Pero no te puedes ríos No te puedes ríos Pero no te puedes ríos Act inocente Y después Yo voy a tirar el control Y le voy a decir a Vanessa Que fue Julián Que lo tiró Y dañó la televisión Yeah, but you can all laugh Because Julián always laughs And ruin everything Si, trate de no rito Tú tienes que estar como triste You have to do it Oh my God Like, like Remember the time you broke Jose's headphones But then my mom fixed them Ajá, ok Like you were like Crying And you were scared So, ustedes tienen que actuar muy bueno Porque yo no Yo no puedo hacer esta broma yo solo No, yo no necesito a ellos Mi gente Ok Vamos a comenzar Lo primero que tenemos que hacer Es esconder la cámara ¿A dónde vamos a esconder el GoPro? ¿Dónde piensas? Ahí No, aquí No, papi Ahí no se va a ver ¿Allá arriba? Ok, vamos a ver Ven Julián, ponlo allá arriba Aquí Ok, vamos Esperate Espérate, ven Dejáramosla aquí ¿Papi? Vamos a prenderlo Para asegurar que te ha prendido Espérate Aquí, te ha prendido ¿Se ve? Déjame ver Sí, tiene Tiene Suficiente batería Tiene ahí Ok So, Bernita, carame aquí Ve Yeah I always wanted to record I record better than you Pero yo muevo la cámara tanto No Está bien, está bien Te lo compré Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como se ve Espérate Vamos a ver Ahí está la GoPro ¿Qué hace? No, no, no Me estoy conectando El GoPro Ahora mismo Ahora déjame buscar La aplicación El GoPro Vamos a controlar Ahorita Ok So, ahí ya se puede ver A Vanessa Vamos, vamos Ahí se ve todo Ok De lo que está haciendo Vanessa Ok So, miente Ahora Vamos con esta cámara Allá arriba Ok Ven, vámonos Vamos No, espérate, espérate Vamos con esta cámara Ok You're still doing The prank war What's that? You're still doing The prank war I am, yes Ok 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 ¿Estamos listo? ¿Ok? ¿Estamos listo? Ya. ¿Estamos listo? ¡YAS! Sorry buddy, sorry. Ok. Ok, vamos a ir. Ya, vamos a ir later, la verdad. So ya, ya eso es todo. So si quieren mañana hacemos el otro. Ok? Está bien. ¡Estamos listo!!! ¡Leje de ver! ¡Otra vez! Wow, es bueno. ¡M Bueno. Pidale permiso primero a José, mi amor. Si le da permiso, sí, si no, no. Ok, quiero que no te despartes, José. ¿Quieres jugar conmigo? Sí. Él quiere jugar, dice. Ok, vamos. Vamos. La televisión grande, ¿qué? Sí. ¿Qué es la palita baila? Vamos, prende. Espérate, mi chulo. Mi chulo. Vamos, sí, pendele. ¿Qué? Ah, ah, ah. ¿Qué debemos jugar? Call it Doo-Doo. No, Fortnite. ¿Quieres jugar en Fortnite? Sí. Ah, no, yo te cambio el link para ver. No, eso no es. ¿Qué? El input de... No, está en el control. ¿Dónde está en el control? Ok, turn it on. ¿Está en el control? ¿Está en el control? No, está en el control. Oh, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, está controlando esa televisión. ¿Esta? De esta. De esta. ¿Esta? No, el otro. No, el otro. ¿Qué? ¿Hay un control? Este. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Mira la cámara ahí Y la GoPro está allá Mira, 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 mira Yulita ¿Y ustedes se prestan para eso? Es que yo tenía, necesitaba ayuda, bro Imagínate ¡Ay, este niño! ¡Este se va a actuar! Lo vi llorando ¿Y sabes por qué? Mira, mira allí ¡Eso que está allí! Y el GoPro Y el GoPro de aquí Yo lo vi ¿Sabes por qué? Me acordé Me acordé Cuando le quebró el S El S Y que se puso malo Por eso no quise gritarle Porque digo, de por sí Él por accidente quiebra todo Y yo me puedo gritarle No voy a llegar a ningún lado Pero Me dio tanta rabia Mi gente La agarramos otra vez Y esta vez necesitamos los niños Porque si en los niños Esta broma no hubiera sido posible Mi gente ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! Tenemos unos palestores aquí en esta casa Otra vez la agarramos Mi gente Ya ustedes ¡Ay! Mi gente Ya tú sabes Pronto viene otro video Usted también Tú sabes High five High five Sigue para más bromas Sigue para más bromas Vamos a hacer una cosa ¿Qué? A ver si les gusta Hagamos un video De 24 horas Usted diciendo que sí A lo que Mejor dicho A lo que los tres queramos Oh yeah Yeah ¿Qué? Oloj ¿Vos sabes qué? Con ellos dos Son por 24 horas Yo tengo que hacer Todo lo que dicen los niños Todo Por ahí dan ideas Los seguidores Yo no tengo miedo A los retos Yo soy un duro Vámonos Yo me apunto para eso Pero en serio El próximo video va a ser eso En serio No lo voy a decir No a nada Todo lo voy a hacer yo Todo Déjame pollito ¿Listo? ¿Cómo vas a hacer eso? Vamos ¡Mañana! ¿Y cómo fue que le puso la cosita a eso? En YouTube En YouTube Se ve real esa cosa En YouTube En YouTube ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Vamos a hacer eso! Señores, yo estoy Limpiando Y ellos jugando aquí en el cuarto Buscando la manera De fregarme a mí Ya saben lo que viene mi gente ¡JUA!